Lunes 6 de mayo del 2024, bienvenidos, buen comienzo de semana. Te ofrecemos en un minuto el Evangelio de hoy, Juan 15, 26, 27, después 16 al 1. Jesús nos invita allí a dejarnos llevar por la vida del Espíritu Santo, que es el que va a dar testimonio de Jesús en nuestra vida y nosotros con Cristo para el mundo. El Hacedor de la obra de Dios en la etapa que nos queda hasta el final. El Padre nos creó, el Hijo nos redimió al Espíritu Santo, ese que nos lleva hasta el final del camino, haciendo la obra de Dios en nosotros y permitiendo que la obra de Dios se continúe en el mundo. Es el amor de Dios y por eso vivir en el Espíritu Santo es vivir en la caridad, tal cual lo plantea hoy el Evangelio. Vivir en el don de la fraternidad, en el amor a Dios por encima de todas las cosas y el amor entre nosotros, que testimonia y hace presente el amor de Dios en lo de todos los días. Es la oportunidad de volver a renovar tu gracia bautismal por el fuego del Espíritu Santo, para en él dejarte guiar, conducir, acompañar y sostener en lo de todos los días, siendo luz y también coijo para lo que en este tiempo de la humanidad necesitan, de esa presencia de fraternidad que logra abrazar nuestro ser personal y abrazarnos en un ser comunitario con un sentido de eternidad. De eso se trata, de encontrar el cielo en medio de nosotros por la gracia del Espíritu Santo en el don de la fraternidad. Que Dios renueve su presencia en nosotros, regalándonos de una manera nueva la fusión del Espíritu Santo.